¡Suscríbete al canal! ¿Va todo bien? Lunar Industries sigue siendo el proveedor número uno de energía limpia en todo el mundo, gracias al esfuerzo de personas como usted. Papá, es un astronauta. Tres años es mucho tiempo, ¿sabéis? Sé que estás muy solo ahí arriba. Estoy orgullosa de ti. Dos semanas para irse, Sam. Dos semanas para irse, colega. Me voy a casa. Parece que tenemos uno listo en Maci. Saldré en unos minutos. Vale, Sam. Saliendo del perímetro de trabajo de Saran. Él lo ha encontrado fuera. Dime quién es. Dime quién coño es. Puede que estés imaginando cosas. ¿Qué cojones pasa? ¿De dónde ha salido? ¿Por qué se parece a mí? ¿Sabes? Llevas aquí mucho tiempo, tío. Estás chalao. Dos semanas, dos semanas, dos semanas. No entiendo lo que está pasando. Dios, me estoy volviendo loco. Quiero irme a casa. Lo sé. Gracias, gente. Adiós. Los semanas. Gracias por ver el video.